Avance Estudio, el Guami, el Cacho en Chile, el Máster Vega. Me la apreciaría, dame un papel, que la tí pa' quedar, que la tí pa' quedar, que la tí pa' quedar, que lo mismo me botra, me vuelva a recoger, por eso na' que ve' contigo, na' que le. Pa' qué, pa' qué, pa' qué me voy a hacer el tí pa' quedar, que la tí pa' quedar, que la tí pa' quedar, que el Cacho en Chile, el Guami, el Cacho en Chile, el Máster Vega. Yo sé que tú sabes que estoy frito contigo, frito en el sartén donde tú me necesitas y estaré. A la hora que sea, en el lío que sea y estaré. Yo te disfrutaré y te pensaré y te apoyaré. Porque tú sabes que tú sabes que tú sabes que siempre te abrazaré. Pa' qué, pa' qué, pa' qué me voy a hacer el estilo, pa' que él se al final va a quedar mal. Porque sé que va a volver. Pa' qué, pa' qué me voy a hacer el estilo, pa' qué, se al final va a quedar mal. Porque sé que va a volver. Porque sé que va a volver. Porque sé que va a volver, va a volver, va a volver. Pa' qué se metí, pa' qué, se al final va a quedar mal. Porque sé que va a volver. Pa' qué se metí, pa' qué, se al final va a quedar mal. Pa' qué se metí, pa' qué, se al final va a quedar mal. Haciéndote la pisa, haciéndote la bella Me voy a hacer el tipo, ¿a qué? Pa' que te hagas la divaquea Mira, tú sabes, porque yo viro pa' atrás Porque yo sé que me da lo mismo Tranquilidad con afinidad Esto es glamuco, un respaldo Por eso, pa' que lo camines, pa' que tú marías En el color, y también que yo huelgo Pa' que, pa' que Pa' que me voy a hacer el tipo Pa' que él, si al final va a quedar mal No sé qué va a volver Pa' que, pa' que me voy a hacer de ti Pa' que él, si al final va a quedar mal O que sé qué va a volver Ni ese ni el otro, ni el otro, ni el otro Que somos nosotros los superfanchos Y usted quecho es tu mí, y usted quecho es tu mí Pa' que, pa' que me voy a hacer de ti Pa' que él, si al final va a quedar mal Pa' que, pa' que me voy a hacer de ti pa' que al final pa' qué hablar Pa' que lo pinta por tus homens, pa' que lo pinta por tus homens Que somos nosotros los superfachos, music, gacho, gome, gome, gacho Avance tuyo muchacho, el ruso, el bebé, el ruso Ráctame más, ráctame más music Pa' que, pa' que, pa' que me voy a hacer de ti pa' que al final va a quedar mal Porque sé que va a volver Pa' que, pa' que me voy a hacer de ti pa' que al final va a quedar mal Porque sé que va a volver Tu sabes que, tu sabes que, SFM, superfacho, superfacho, music, gacho, gome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!